Gracias por el desayuno. Practicaba boxeo. Me iba bien. Buenas tardes, ¿cómo? Buenas tardes. Un día cuando salía de practicar. Gracias, ¿eh? Dobló un auto en la esquina y me atropelló. Tenemos visita. Habrá que tener cuidado. Me dijeron que también tenía que vender falupa. El negocio puede ser mejor remunerado si se suma una changa. Con lo que tengo estoy bien. Mire que el progreso no se detiene. Seguro te parece fácil, ¿no? Te apuesto a todo lo que tenés a que no podés acomodar tres autos seguidas. ¿Por qué querés estar en la calle? ¿Estás tomando la medicación, al menos? Y sí, si no, ¿cómo podrías estar en esta casa de mierda? Yo tengo una hija. Por eso no quiero que te pase lo mismo. No aguanto más estar acá. La calle es peligrosa. ¿Me empiezas a laburar para nosotros o la van a pasar mal? ¿Sabés cuál es la única arma que tienen contra nosotros? El miedo. No abusé de la suerte. Vos tampoco. Arrancá para tu cuadra y dejá de romper las pelotas, viejo. En esta cuadra ando yo. Andate de la cuadra. Es que no es tan fácil eso, ¿eh? Van a volver, ¿no? Noticias Gracias por ver el video